Y estamos aquí en vivo y en indirecto en una casa en Jallalía, donde se encontró un túnel que se cree lo hicieron los narcos mexicanos para traficar droga desde México hasta Jallalía. La policía no se ha enterado, pero nosotros estamos aquí con la primicia y estamos en el lugar del hecho. Ya se ven ruidos y quiero que estén pendientes aquí porque seguro que viene un narco cargado de droga. Aquí lo vamos a ver en exclusiva. Ay, niña, por tu madre. Niña, por tu madre, dame agua. Dame agua. Bueno, señora, aquí estamos en directo. Acabamos de esta mujer, acaba de salir de aquí del narcotúnel. ¿Cómo se siente? ¿Dónde trae la droga? Niña, ¿qué de qué tú estás hablando? Ay, yo te conozco de algún lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Mama, tú eres la de las noticias! Sí. Ay, si yo te veía allá. ¿Cómo estás? El barrio mío entero es fanático tuyo, pero fanático tuyo. Esto lo sale por allá por las noticias. Para la gente el paquete. Yo sin mí, dile a Delia que llegué bien, ¿oíste? Está todo perfecto. Es bueno, señora. Dígame qué tiempo lleva usted traficando droga. Niña, niña, yo te conozco a ti de la televisión y de vos, pero nunca me imaginé que tú fueras tan chismosa. Lo único que traficaba yo en toda mi vida, para que lo sepan, es leche en pomo y canderrea, o sea usted la vida. Bueno, quiero que me diga al menos si usted fue agente del Chapo, quién le pagó y de qué parte de México viene. Ay, niña, qué chapo de qué. Esto es un túnel que lo hizo un cubano hay alguien que se llama Yulieski y esto no va ningún para México. Esto sale por un pato de una casa en Marianao y yo vengo caminando desde allá hasta aquí, mamá. Tú sabes cómo tengo los pies echando candela. Pero siempre es mejor y menos arriesgado venir por tierra que por mal. Espérense un momentico, 90 millas a pie, pero eso es una locura y esto que usted trae ahí no es droga. ¿Qué droga de qué? Ay, por cierto, usted lo dice esto. Tabaco, cubano y habana. Caballero con su madre, comprenme, lo tengo a tremendo precio para que lo sepan. Directamente traído desde allá y a pie. Es bueno, bueno, y el tal Yulieski, ¿dónde está? Bueno, Yulieski anda por ahí organizando a la gente. Tú sabes que él trae con más gente por ahí y entonces viene organizándolos ahí para que no se maten. Caballero. Caballero. Sí, no, no se rompió. No, no. Usted tiene que coserlo cuando llegue. Esto es un televisor que usted trae para llevarse y usted se va por ahí para Cuba. ¿Qué? Porque mira, yo me voy para Cuba siempre, por ahí para adentro, yo voy toda la semana. El problema es que yo soy, es que yo soy mula y yo me voy para allá, si quiere llevar algo. Oye, oye, pero espérense un momentico, espérense un momentico, porque a mí me parece, señora, que esto es algo insólito. Y esto hay que denunciarlo ya, esto es un tráfico de personas y esto es ilegal, señores. Oye, ya te queda, pero que si va a tonar a esta mujer. Es poniendo la mala, lo voy a dedicar. Oye, con lo bien que sube caída aquí en Cuba, ya me está cayendo mal, yo voy a llegar aquí. Yo me voy echando, yo me voy echando, que yo no puedo dejar a mi mamá. Sí, 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 señor, señor, esto es algo insólito, esto nunca antes visto. El túnel La Habana, Miami, construido por un cubano de Hayalía, señores. Oye, oye, buenas por aquí, familia. Bueno, y parece que llegó otro inmigrante por el túnel. Dígame, ¿cómo se siente de llegar a tierras de libertad? ¿Va a aplicar para la ley de ajuste? No, 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 ¿qué ley de ajuste? ¿Tú estás loca? Yo vengo aquí a hacer mi compra del poble, porque yo prefiero caminar 90 mil hasta aquí, ¿entiendes? Para comprar cebolla que ir a dejarlo allá en Cuba. Pero vea que un momentico, ¿usted no se va a quedar? No, no, ¿que debe quedarme de qué? Si yo estoy bien allá, yo por el túnel voy y ir otra semana. Ven, ¿a qué voy a pagar renta, ni biles y nada de eso? ¿Me voy echando que me cierran el poble? Oye, ¿de qué parte del campo? ¿Tú eres niño? Oye, para mandarle alguna familia para allá cuando vine, pero... Dios mío, pero esto por lo visto, esto es una pasadera así por el túnel. ¿No? Eso es claro, es un relajo. 24, 24, pues 24, desde aquí para allá y allá para acá. Por ahí ha pasado una cantidad, una turba de gente. Que Julián, que lo que tiene es formado con el túnel en ese campo. Mira, tiene otra más. Ahí ha otro. ¡Mio! ¡Ay, el condicionado! ¡Qué rico! ¡Bienvenido al país de libertad! Ay, déjame cariño, yo lo tengo por tu vida. Venga acá, venga acá. Un policía cubano ha acabado de llegar. ¿Y por qué se quita la ropa usted? ¡Hola, mami! Bueno, yo me lo estoy quitando porque si caos se entera que aquí llegó otro policía, ¡ja! Enseguida voy a querer que yo vaya para el espejo a declarar si yo no quiero eso. ¿Por qué tú no ves que yo tuve que poner mucha multa en Cuba y me puedo buscar tremenda candela, nada, güey? Así mismo esto, los policías, esta niña, si a mí por vender la carne de rey y toda la leche del pueblo y todo eso me tenía que encandela. Pero Yulieski, Yulieski. ¿Y Yulieski por dónde viene? Mira, Yulieski viene por allá atrás, pero yo me voy echando porque me voy a buscar Yulieski. ¿Ya viene Yulieski? Esto está caliente. Tú le dices, Yulieski, que después me vea para lo del dinero. El dinero es bien, ¿me oí? Oye, Yulieski, a ver, Yulieski. Ya, se acabó el paso a paso a la gente. ¡Cámara, cámara! No, que no... Esto es una chibatería de parte de ustedes. Es verdad. Están para adelante con una cámara aquí para hacer rating en las noticias nada más. Cuando yo oí lo que estoy haciendo es ayudar a la gente a salir en Cuba más seguro. Es verdad que sí. ¿Para salir en Cuba más seguro? Claro. ¿Usted es un descarado, señor? ¿Cuánto cuesta? ¿Traficante de personas? Óyeme, espérate, fíjate lo que te voy a decir. Traficante de personas, no. Tampoco me lo pongas así. Que él está haciendo un favor a los cubanos en protegiéndolos por tierra. Y él hasta le ha fiado a él, el viaje a la gente que se lo paga. Oye, empeñado. Tiene el viaje empeñado. Empeñado. ¿Está fiado? ¿Cuánto cuesta lo que usted trae para allá? Bueno, yo lo que estoy haciendo no es ningún delito ni nada. Son 3.000 pesos que yo lo que hago es para que la gente se saque de barato todo y venga más seguro. Exacto. Espérate un momentico, espérate un momentico. ¿3.000 pesos? ¿3.000 pesos? ¿Qué tumba de qué? Está buenísimo. Oye, tumba la cámara. ¿Este es el tipo que me puede resolver? Mire, yo tenía que traer a mi hermano y el marido por Ecuador y me estaban cobrando 10.000 pesos cada uno. ¿Usted me cobraba 3.000 a mí? Una estafa, claro. 3.000. Oye, ven acá. Y yo puedo traer a mi mamá, pero tiene que traerlo para ti a la madre. Oye, cabello, ya, relájense. Vayan. Vayan. ¿Qué? ¿Cuánto? Que lo que graba en el viaje se lo voy a dejar gratis. ¡Gratis! Te lo dije que él era buena. No te lo dije, no te lo dije. Dile a ningún canoia que venga a buscar la cámara. Yo me voy a buscar. A la mamá me la dejo porque te la mata mi familia para que no. El resto. Te vas a ver. ¡Papi! ¿Viste? ¿Qué lo dije? Él es el Julietsky Forever de Cuba. Al final no hubo que esperar que se secara el malecón. ¡Claro que no! Yo soy Julietsky Forever. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!